Muy buenas, estamos con TheHug Tengo dos saboteadores con caja de herramientas Así que vamos a ver si los cazamos Porque este mapa sin tener el apretón de hierro se me va a hacer bastante difícil Están quitando todos los ganchos No, 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 no No, 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 no No, 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 no es que este mapa vamos a quitar ganchos ya sabes a quién y sí, activar activar porque este va al pozo aunque estén Ah, no le hea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta que se muera Ahora cuando coja Se muera la otra y coja a este Nada, chiquitín Que te vas a escapar Bien, bien Vale, de frente Pada, al pozo Pada, al pozo Pada, al pozo Pada, al pozo